Me imaginé que podía pasar. ¿Va a ser el próximo presidente de los argentinos, Javier? Estamos trabajando para ello. O sea, hasta que la pelota no entre, como dice Bilardo. Sí, yo soy bilardista, así que todavía no ganamos nada. ¿Te sorprendiste, Javier? Sí, la verdad que nos sorprendió el número, sí. ¿Te esperabas un número más bajo? Cuando vos ves el mapa de la Argentina, tenía dos tercios violeta, es fuerte. Cuando pensás que es un tercio de los votos, es fuerte. Cuando mirás que son más de 7 millones de personas que te están dando un voto de confianza, es fuerte, sí. ¿Puiste a dormir? No pude dormir, pero por distintas cuestiones. En primer lugar, porque nosotros, esto es metodológico, cada evento que terminamos, nosotros después nos juntamos y hacemos toda una serie de racontos de errores para corregir. No puedo creer, contame eso. Esto es largo total, a ver, contame. Claro, nosotros, por ejemplo, terminamos el Movistar Arena después de meter 15.000 personas. Sí, sí, claro. En realidad eran 14.983, que eran las entradas que teníamos. y nos consta que se fueron dadas una a una. Y una vez que nosotros terminamos el evento, hicimos toda una evaluación crítica y de qué errores hubo, qué cosas que hay que corregir, cuáles fueron los ataques que sufrimos, los intentos de sabotaje. O sea, hubo que hacer toda una revisión crítica. Es decir, vos no solo tenés que aprender de cuando te va mal, tenés que aprender también de cuando te va bien. Claro. ¿Y algo viste mal ayer? Bueno, a veces siempre hay cosas para mejorar. Es decir, siempre hay cosas para mejorar. ¿Se puede compartir qué? Sí, sí, digamos, no, hay cosas que, por ejemplo, en el discurso las podría haber dicho mejor, podría haberlo encarado mejor en algunas partes. ¿Los escribís vos los discursos? Sí. Sí, lo que sucede es que la responsabilidad hace que, digamos, ahora sean más extendidos los párrafos que escribo y no tan buleteados. Claro. Pero bueno, es que la responsabilidad del momento lo amerita. Vos fíjate que cuando nosotros hicimos la presentación del programa de gobierno, que dicho sea de paso, lo vieron un millón quinienta mil personas solo en mis redes, solo en mi Instagram. Fíjate que yo leí punto por punto, o sea, no dejé ningún elemento librado al azar. Javier, hoy cuando amanecimos, habían cambiado algunas cuestiones, se devaluó la moneda una vez más, 22%, lo decidió el gobierno, subió el dólar al paralelo y demás. ¿A qué atribuís eso? Mirá, básicamente vos lo que tenés es que no es que subió el dólar. En realidad es que el peso pierde valor. Sí, por supuesto. Es decir, esto aplica, digamos, con la teoría monetaria de la inflación, ¿no? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o pasan las dos cosas a la vez. Eso deriva en una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Bueno, el tipo de cambios es un precio más, el precio del dólar es un precio más de la economía y no es que el dólar sube o que la carne sube o que los zapatos suben o que, no sé, el agua sube. En realidad es que el peso está perdiendo valor. Y esto es pura y exclusiva responsabilidad de quien maneja el Banco Central, es decir, el Estado. ¿Alguno de tus rivales de ayer te llamó para felicitarte? No, rivales directos no. No, nadie. Es privado esto, si me querés decir, me respondés. No, Macri te llamó para felicitarte. Sí, sí, Macri me llamó. ¿Macri te llamó? Sí, Macri me llamó. De hecho, habíamos estado hablando previo a las elecciones y no solo eso, sino que además cuando fue el día de la elección me llamó, pero bueno, yo, nada, es público. Digo, Carlos lo puede documentar. Yo estaba de rockero, con lo cual, nada, fui, me bañé y me cambié de ropa y justo me llamó en ese momento y no lo pude atender. Pero me dejó un mensaje, así es que... Pero yo tengo, digamos, buen diálogo con él, por lo tanto... No, 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 no es un problema, digo, pero sí... No, 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 estamos bien. Dejó manifestado en un mensaje. Y en un eventual próximo gobierno, que tenés grandes chances, hoy sos el favorito para ser el próximo presidente de la nación. Los números dicen eso, ¿no? Aunque la política a veces no está tan apegada a la aritmética, ¿no? Como decías un ratito, nada más. Macri, ¿podría formar parte de tu gobierno o no? Yo creo que él tiene mucho para dar todavía para la Argentina como alguien, yo creo que sería una suerte de gran representante de la Argentina en el exterior, o sea... ¿Un embajador? ¿Un canciller? No, 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 yo te diría, no estrictamente la función operativa, digamos, de lo que sería el canciller, más que nada como una figura para mostrar la marca argentina, es, digamos, pensá que es una linda historia, ¿no? Después terminó mal. Sí. Pero alguien que decide involucrarse en la política, con las ideas, desde mi punto de vista, correctas, pero que desafortunadamente se rodeó de los que son parte del problema, ¿no? Porque el problema es el estatismo, el socialismo, y eso está muy arraigado en los radicales, de hecho me parecen mucho más nobles y sinceros, los radicales que se fueron con los quiseristas... San Toro, por ejemplo. Claro, a pesar de que es una persona que, digamos, que ha pedido por mi censura, por mi persecución, que ha sido parte de una de las operaciones más inmundas que me han hecho, al margen de eso, por lo menos es más sincero, porque se fue con los quiseristas, me parecen mucho más peligrosos personajes como los radicales que están en Juntos por el Cambio, o como la propia Elisa Carrió, ¿no? Que son personas muy complicadas, ¿no? Digo, Carrió, entre otras cosas, la responsable de la ley de Góndola, ¿no? O ser, digamos, quien digitó que Macri tuviera que cargar como ministro de Hacienda a alguien como Prat-Gay, que tanto daño hizo con su gradualismo y con sus visiones keynesianas. Entonces... ¿Esa gente es parte del pasado ya, Javier, a partir de ayer? En realidad esas personas son parte del problema, no son parte de la solución. ¿Pero ya son parte del pasado o no? Mira, a mí me parece que ese mapa tan violeta dice que la libertad avanza y obviamente si la libertad avanza quiere decir que están avanzando las ideas de la libertad y que un país mejor es posible. Y claramente una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Además esos mismos de siempre siempre quieren aplicar las mismas recetas y difícilmente vos consigas resultados distintos aplicando siempre la misma receta. Y bueno, entonces yo creo que ayer Argentina rugió libertad y que si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances de poder poner de pie a la Argentina e iniciar un proceso de crecimiento, los procesos de crecimiento no son cortos. Nosotros hablamos de 35, 45 años, ¿no? Antes de que me cuentes eso, que es interesante, quiero ir ahí. ¿Quién es tu rival ahora? ¿Patricia Burrich o el kirchnerismo? La casta. ¿Cómo? La casta. Y ambos son la casta. El rival sigue siendo la casta, sí. Tenga buenos modales o malos modales, el rival es la casta. ¿Y ves a alguno con más posibilidad de enfrentarte a vos en el balotaje o no? En realidad nosotros estamos trabajando para hacer una Argentina mejor. Y si nos toca en primera vuelta, bien. Y si nos toca en balotaje, también. Y nosotros estamos trabajando por eso. Después, mi rival es la casta y yo trabajo para que Argentina vuelva a ser una potencia. O sea, trabajo para los argentinos de bien. Hoy repasaba en la radio tu plan que presentó, decía, afuera, ¿está el ministerio? Afuera, afuera. Ganar a su presidente de la nación, 11 de diciembre o 10 de diciembre a la tarde. ¿Qué pasa con la gente que está en el ministerio de, por ejemplo, de horas públicas? Va a haber una reformulación de la ley de ministerios que tiene que ver con algo que nosotros también estamos muy avanzados en el desarrollo, que es la reforma del Estado. Va a haber ocho ministerios. Economía, relaciones exteriores, infraestructura, capital humano, seguridad, justicia, defensa y ministerio del interior. Eso van a ser nuestros ocho ministerios. Y obviamente que eso va a implicar reasignar personal. Y lo que sí, lo que no se va a tolerar son los cargos que son parte del curro de la política, ¿no? Los ñoquis, digamos. Exactamente. ¿Y lances? Nunca te pregunté. Bueno, nosotros el tema de lo que tiene que ver con las prestaciones... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Fue un mensaje más allá? Un teléfono, por favor. Digamos, con todo lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, nosotros consideramos que esa es una reforma de segunda generación. A ver. A ver, vos, hoy la verdad es que el sistema jubilatorio argentino está quebrado. Sí, claro. Argentina genera un déficit equivalente a tres puntos del PBI creciente en el tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se arregla ese problema? Si vos lo querés arreglar en términos estáticos es muy complicado. Porque vos... El sistema, además, tenés jubilados sin aporte. Entonces el sistema, digamos, fue... El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue utilizado con fines políticos. Entonces el sistema está todo podrido. Entonces nosotros lo que proponemos es que sea parte de los cambios de segunda generación. Y que obviamente, entonces, ¿por qué es tan importante la reforma de primera generación? Nosotros en las reformas de primera generación no solo proponemos una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos y para desregular, sino que proponemos una modernización del mercado laboral, yendo a un sistema de seguro de desempleo, que vendría a ser como el modelo de la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera. Y estas cosas tienen implicancias muy fuertes en un contexto donde se abre la economía, cuando ya sos competitivo fiscalmente y competitivo laboralmente, y además avanzar en la reforma monetaria para terminar de cuajo con la inflación. En ese contexto vamos a generar muchos años de crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, además, va a ser muy intensivo en trabajo. Entonces, pensá que vos hoy en el mercado formal del sector privado tenés 6 millones de puestos de trabajo, y afuera del mercado tenés 8, con lo cual vas a ir a un mercado de 14 millones. Fíjate que ese número es un key value driver muy importante dentro de la lógica del sistema previsional, que tiene que ver con la relación entre los aportantes y los trabajadores que perciben los beneficios. Ex-trabajadores, por decir. Sí, claro. Entonces, en ese contexto, vos mejorás esa relación. No solo eso, sino que tenés una economía que crece, por lo tanto, tenés un valor adicional derivado del crecimiento, sino que además tenés más productividad y los salarios son más altos, por lo tanto, además, tenés retribuciones más altas. Y como si todo esto fuera poco, como ese proceso de crecimiento va a ser intensivo en trabajo, dado el lugar de donde partís, eso significa que además también vas a tener un efecto adicional sobre la PEA, o sea, sobre la población económicamente activa. Económicamente activa, 18 a 65 años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ese conjunto de elementos pegan de manera directa y positiva sobre los key value drivers del sistema previsional. Y una vez que vos haces eso, vos podés reformar el sistema previsional, pero sin vulnerar derechos. Javier, ayer cuando te dijeron que eras el más votado, ¿en quién te acordaste? La primera persona que te vino a la cabeza, ¿quién fue? Y yo, digamos, soy muy agradecido del trabajo que hace mi hermana. Es decir, hoy en una nota me preguntaron qué porcentaje de esto tiene el jefe. Y yo le dije 99%. ¿El jefe 99%? Sí. Entonces, nada, el periodista me pidió si no tenía que estar revisando mi número. Dije, sí, probablemente mi número es muy alto. O sea, sin mi hermana esto no existe. Sin tu hermana esto no existe. Sin tu hermana no existe Javier Milei, en términos de potencialidad electoral. Este proyecto no tendría sentido. No me interesaría. Si no hubiera estado la decisión de mi hermana de acompañarme, esto no hubiera tenido sentido. Y después, obviamente que está el tema de los afectos. Y ahí, digamos... ¿Tus viejos? Mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, son los seres más maravillosos, digamos, que existen. Y obviamente que ahí, digamos, están también los amigos. Los amigos son muy importantes. Los amigos, la gente de los equipos que trabajan. 540. Así que digo, varias personas a las que estoy agradecido. Estás tranquilo, estás como emocionado, ¿no? No, yo estoy tranquilo. Esto yo lo tomo con mucha serenidad. Es decir, yo vengo del fútbol y no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malo cuando perdemos. Es verdad, es verdad. No sé si leíste y sé que te lo preguntaron lo del Alie Espósito, que dijo que tenía miedo. ¿El Alie Espósito fue, no? Sí. ¿Sí? ¿La conocés? Sí, no, no la conozco y nada. Y me lo preguntó, pero yo no soy ideal hoy. Y nada, y yo, perdón por mi ignorancia, no sé quién es. Y me dijo, no, pero es cantante. Y le dije, yo escucho los Rolling Stones. Claro, no escuchá al Alie Espósito, escuchá los Rolling Stones. Es que no sabía quién era. Sí. O sea, digo, yo escuché los Rolling Stones. Y, de hecho, yo vi 14 veces a los Rolling Stones en Argentina. ¿14 veces? Los vi los 5 primeros River. ¿Es el único de La Plata? Los segundos 5 de River. Después, cuando hicieron 2, fui a 1. Y después hicieron los 3 en La Plata y vi los 3. ¿Es tu banda favorita? Sí, los Rolling Stones. De hecho, nosotros teníamos una banda tributo, los Rolling Stones. Se llamaba Everest. Y yo lo que me dedicaba era a maltratar los temas de los Rolling Stones. Con lo cual no sabemos si yo soy verdaderamente un stomp o no por el daño que le causaba la música de ellos. Hoy me escribió Juanse. Me dijo, entiendo que Javier adora mi música. Yo no sé si usted fue a comprar el colegio o no. Juanse, vení que te quiero entrevistar, además. Te lo dije y ahora te lo digo por primera. Es el libro de los ratones. A mí me encantaría poder conocerlo. Él, digamos, es el cantante de los ratones paranoicos. Cumple 40 años ahora. Y nada, nosotros, yo crecí en la época que era muy difícil ver a los Stones porque no venían a la Argentina. Y entonces matábamos nuestros deseos de ver a los Stones viendo a los ratones paranoicos. Y además... Ve a mirar porque Grego te está viendo. 3 de los 4, si yo no me equivoco, estudiaron en el mismo colegio que estudié yo, que es en el colegio Cardenal Copelo. Sí, eso me dijo y me dijo que si vos querías, en cualquier momento, si ganabas y si no, tocaba para vos, Juanse. Uy, ¿los podemos llevar al cierre de campaña? Bueno, si querés, les paso el teléfono. Uy, ¿te imaginás? Sí. Digamos, con los ratones paranoicos. ¿Te gustaría? Ah, ¿cómo? ¿Te gustaría? ¿Y cuándo vas al cierre de campaña? ¿Lo tenés de armado o no? Bueno, no, eso pregúntale al jefe, que es quien cocina todo. Javier, hoy cuando arrancaste el día, ¿te pusiste a mirar el mapa del país, de la provincia, de la ciudad? ¿Qué es lo que primero miraste? No, estaba trabajando, seguía trabajando y encima después, cuando llegué a casa... Encima me reventaron el teléfono, así es que se hizo muy difícil. ¿Cuántos llamados tenías? No, no, no paraba. No lo pudiste ver. Casi ya era imposible de atenderlo por la cantidad de llamados. Dijiste que te hicieron un montón de operaciones inmundas, dijiste. No siniestras, inmundas. ¿Cuál era la peor de todas? Por ejemplo, todas las vinculadas, y ahí tiene responsabilidad directa la señora Woolrich. Con todo el tema de decir menaz y todas esas cosas. Ahí, digamos, el papel del señor Federico Andajasi es verdaderamente deplorable. Lo que hizo constituye, fueron varios delitos. Cometió el delito de calumnias, el delito de injurias, el delito de banalización del holocausto, el delito de violar el código electoral en su artículo 140. Y lo hizo en complicidad con una periodista que además se declaró partidaria de Juntos por el Cambio y muy especialmente de la señora Woolrich. Y la señora Woolrich, frente a semejante acto aberrante y bien sucio y rastrero de la política, ella lo avaló porque no lo echó del espacio a un personaje siniestro que hizo semejante cosa. Mira, esto es de la gira de Steel Wheels, de los Stones. Ah, se está viendo los Stones. Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué te gusta más, la música o el fútbol? Ah, la música me gusta más, sí. ¿La música te gusta más? Sí, sí. Y después, nada, también tuvo injerencia directa el marido de Woolrich en un comunicado de Daya, donde de manera injusta, pero diseñado por, digamos, Guillermo Yancos, el marido de Woolrich. Sí, es un abogado muy conocido. Y Sabrina Armechet tuvieron responsabilidad directa en armar ese comunicado, sabiendo, digamos, las atrocidades que hacen los kircheristas y que votarle algo al libro cerrado a los kircheristas es una locura. Y, por otra parte, también, digamos, fue corresponsable de las mentiras que dijeron sobre el acto de la AMIA, ¿no? Carlitos Burgueño, sí, le voy a abrir al panel una pregunta a cada uno. Está Javier Milei, que tiene una enorme habilidad de atenderlo. Es muy probable que sea el próximo presidente de la Nación. Dale, Carlitos, vamos. Hablemos un poco de economía. Sí. ¿Eh? Dos cuestiones. Bueno, es una de acá a una de afuera. Algo cambió ayer. Ahora sos un candidato a presidente con muchas posibilidades de ganar las elecciones. Entonces, te hago la misma pregunta de siempre, pero ahora ya mirando las elecciones de octubre. ¿Seguís proponiendo analizar la economía? Sí. ¿Tenés los medios para hacerlo? Sí. El cálculo sigue siendo 30 mil millones de dólares y vos garantizás que ese dinero está. 30 y 10, sí. 30 contra las Lelix, 10 mil de base. Porque son dos cuentas diferentes. Son dos cuentas diferentes, sí, exacto. Unas son las Lelix y otros el dinero... Exacto, sí, pero están los dólares para hacerlo, sí. Hoy me decía Federico Aurelio, un encuestador que fue el que más cerca estuvo. Sí, 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 de hecho él me escribió y me había comentado los números. Me comentó que a él le estaban dando entre 25 y 30. Y yo le dije, ¿cómo? Era fuerte. Le dije, no sé, pero si tenés algo actualizado, no es lo que me está dando. Bueno, ok. ¿Y te alegraste o te temblaron las gambas? ¿Qué? ¿Te temblaron las gambas o no? No, no, porque, a ver, esto es muy interesante. Cuando vos das todo, nosotros con todo el equipo, la verdad que dado los recursos que teníamos, dimos todo lo que teníamos, pusimos todo, o sea, y ya después la última parte depende de la decisión de la gente. Vos podés hacer un producto muy bueno, supongamos, y si la gente no te elige, nada, te quebrarás, entonces nosotros sí entendemos esa lógica, nosotros tratamos de hacer una propuesta seria, fuimos el único espacio que hizo una propuesta seria, completa, fuimos los únicos que presentamos un programa de gobierno. Y es interesante porque... La reta quebró, te estoy escuchando, entonces. La reta quebró, entonces. Sí, pero además gastó un montón de guita, digamos, el 11% ese que sacó salió carísimo. Bueno, ¿no? Entonces, por eso recomiendo fuertemente ver la película Moneyball, para entender la lógica de cuánto costó cada voto, por decirlo de alguna manera. Y ahí vamos a ver quién verdaderamente ganó en términos de productividad. Pero, digo, al margen de que, bueno, encima nos acompañaron en porcentajes y en territorio. Pero lo que quiero decir es que nosotros, al haber dado todo, estamos tranquilos. Y nada, después la decisión de la gente. Si acompañaba, acompañaba. Y si no acompañaba, la vida. O sea, no es tan grave. Te voy a contar una cosa que me pasó en la radio. Ahí se dice, Carlito, que me llamó la atención. Oye, empezó a hablar un poco, contaba que... La importancia de escuchar a la gente, ¿no? Sí, más que el frío número de la encuesta, sino a ver qué dicen las personas en la calle. Entonces, digo, vamos a escuchar a la oyente, a ver qué les parece si votaron o no a mi ley. Me llamó mucha gente y me dijo, yo voté a Bullrich. Mucha gente. Para que no gane la reta. Y ahora voy a votar a mi ley. Bueno, se dieron cuenta que somos mejor opción para terminar con el kirchnerismo. ¿Cómo? Se dieron cuenta que somos mejor opción para terminar con el kirchnerismo. Y planteé otra cosa que te quiero preguntar, Javier. Acá muchos que entrevistamos con los chicos, planteaban que tus candidatos eran funcionales al kirchnerismo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y que debían bajarse. Porque eran funcionales al kirchnerismo. Planteé ayer, mucha gente se enojó con esto, pero los números primeros, es un dato, no se enojen conmigo. Grendetti entró tercero, sacó 16% de los votos, Piparo sacó más de 20%. Entró tercero, yo no tengo nada que ver. Es la expresión de la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires. ¿Debería bajar si Grendetti ha sido funcional al kirchnerismo? Bueno, a ver, para respuestas fascistas tenés a los de Juntos por el Cambio. Es decir, era una actitud muy fascista la de Juntos por el Cambio, de que todo aquel que no está con ellos son kirchneristas, que todo aquel que no están con ellos son funcionales al kirchnerismo. Han abusado del recurso de asustar a la gente con el kirchnerismo. Y la verdad es que ellos no son una alternativa al kirchnerismo, porque son kirchneristas de buenos modales. Gran parte de la coalición de Juntos por el Cambio no difieren en la forma de pensar con los kirchneristas. Son de vuelta, es un problema de formas. ¿Recordá cuando las bestias del gobierno actual mandaron a las patotas a controlar los precios? Sí, claro. ¿Cuál fue la respuesta de Juntos por el Cambio? Que no, que no había que mandar a las patotas, que había que mandar a las fuerzas de seguridad. No, los precios tienen que ser libres, porque si controlas precios es un avance sobre la propiedad privada. Y es más, suelen hacerlo de manera cobarde. ¿Por qué? Porque te ponen una ley para tener los patoteros oficiales, por decirlo de alguna manera. Con lo cual es peor, porque después te quedan leyes inmundas regulando el sistema, que hace que todo funcione peor y que se pague con calidad de vida de las personas. Uno de tus candidatos acá dijo, ¿qué leyes vas a presentar? No, vamos a derogar, dijo. Tenés que derogar. Tenés que derogar, dijo, voy a derogar, vamos a derogar leyes. Claro, digamos, bueno, fíjate que nosotros hemos sido muy activos en pedir derogación de leyes. Y nosotros, por ejemplo, nosotros siempre consideramos que la ley de alquileres había que eliminarla. Pero la ley de alquileres no se elimina, porque los de Juntos por el Cambio les gusta la regulación. Y aparte, porque la pusieron ellos. Digo, es la ley Lipovetsky, ¿no? Lipovetsky te dijo algo así, si querés ganar, hacete un partido, ¿cierto o no? Lo vi un video dando vuelta. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Fueron intertables, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Te dijo, si querés ganar, hacete un partido. Sí. Si no te gustas, armate un partido y ganá las elecciones. Sí. Así que nada, nos armamos un partido y ganamos las elecciones. Así, tranquilo. Tranquilo, vamos a vamos. Hablando de partidos y elecciones, Javier. A ver, si se dan los resultados y vos, digamos, repito, vos te imponés y posiblemente también en segunda vuelta, siempre en la política cuando hay un cambio de gobierno están los famosos saltos en garrocha. Los diputados, senadores, intendentes. ¿Aceptarías diputados, senadores, intendentes o hasta gobernadores de otro espacio político que quieran integrar tu frente? Mirá, todos los que quieran empujar un proyecto basado en las ideas de Alberti y volver a los valores de la libertad, si van a colaborar en hacer esa Argentina distinta, los vamos a recibir y tendrán que trabajar a la par nuestra en defender las ideas de la libertad. Viste que, y vuelvo a la pregunta, Scioli tenía el Bristol Test, ¿cuál sería el Millet Test para el resto de la casta que quiera ser parte, digamos, de tu espacio? Eso, tío, lo vas viendo con, en la interacción. Martín. Porque, digamos, de vuelta, preferencia revelada, a mí no me importa lo que la gente dice, a mí no me importa lo que la gente hace. Ahora, Javier. Está bien eso. Si llegaste a ser presidente. Yo no lo inventé yo, lo inventó un señor llamado Samuels. Bueno, yo dije, bueno, no importa. Y el ejemplo que dio para explicarlo es más divertido todavía. Y después de la pregunta quiero que me lo cuentes, ¿puede ser? Te lo cuento. Dale, cuéntalo, a ver. Perdóname, Angulo. En un momento los economistas, con toda la teoría de la elección, para determinar la elección se toma un mapa de indiferencia, donde vos tenés las combinaciones de distintos bienes que te arrojan los mismos niveles de utilidad. Entonces vos derivás una función de utilidad, tenés la restricción del presupuesto y con eso derivás la demanda. Entonces había muchos estudios de mercado que se hacían encuestas para ver las preferencias de la gente. ¿Qué le gustaba consumir y comprar? Claro, exacto. Y entonces lo de Samuelsson era muy gracioso, porque todos esos resultados como daban mal. Daban mal. Sí. O sea que las encuestas fallan no es de ahora. Y entonces lo que dijo Samuelsson es que vos lo que tenías que mirar era lo que la gente hacía, no lo que la gente decía. Porque vos podés decir que alguien lo querés, pero después va y le pegás, no parece que ese mecanismo sea mapeado. Entonces, y si como se le ocurrió, dice, mire, cuando yo le pregunto a la gente si va al cabaret, no va nadie. Nadie va. Ahora, cuando pasa por la puerta es un negocio floreciente. Aclaro que el ejemplo no es mío. Dale, Angulo. Así como puede haber muchos dirigentes que, si llegas a ser presidente, quieren pasarse a tu espacio, vas a convivir con gobernadores, intendentes, diputados, senadores de otros espacios políticos. Vos tenés una postura muy fuerte, con una frase que creo que te va a marcar, que es la casta. Vos como presidente, con esos gobernadores, intendentes, diputados, sindicalistas, ¿te sentás a dialogar en persona? ¿Lo derivás con alguien de tu gobierno? Yo voy a presentar los proyectos que la Argentina necesita para salir adelante. Si me acompañan, bien. Si no me acompañan y las reformas son de una profundidad no negociables, serán sometidas a referéndum. Pero esos proyectos van a necesitar diálogo. ¿Vos te sentás a dialogar? No, no, no. Hay, hay... A ver, por ejemplo, para mí el tema del Banco Central es no negociable. El tema del Banco Central es no negociable. Exacto. Bueno, además, es tu promesa de campaña y te votaron por eso. Sí, yo creo que me votaron para terminar con la inflación. Sí. Mi compromiso es terminar con la inflación y con la inseguridad. Para eso, digo, para los temas de inflación y crecimiento estoy yo, para los temas de inseguridad está Victoria. Sí, bueno, vos sabés que mucha gente me escribió y me dice, pregúntale por la inseguridad. Redundéme al Banco Central, ¿qué otra cosa no es negociable? Todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar impuestos, para desregular. Todo lo que tiene que ver con la modernización del sistema laboral. Hay cosas que no son negociables. Dejame una definición de seguridad, después vamos a hablar con Victoria Villarroel y se lo vamos a preguntar. El que las hace, las paga y el eslogan es mío. ¿Cómo? ¿Me lo repetís? El que las hace, las paga y el eslogan es mío. Tiene más de dos años, porque digo, como la señora Bullrich nos copia todo, también se copió eso. Más o menos me llama mucho la atención que Bullrich no te haya llamado. Yo pensé que te iba a llamar para ganarte. En los llamados del día de ayer, no. Ahora, si durante el día de hoy alguien me llamó, es imposible saberlo ya. Claro, porque tenés un montón de llamadas. No, del teléfono está imposible. Es imposible. Bueno, pero de última vez lo llaman a tu hermana, alguien te dice, che, mirá que llamó. De mi hermana está peor todavía. No, bueno, bueno, ya sé. Está peor, si te estoy diciendo que la responsabilidad del jefe, 99%. Sí, ¿muchos llamados del exterior? Había de todos lados, sí. Porque Bolsonaro sé que te felicitó. Sí, sí, eso fue una alegría. La verdad que agradezco infinitamente al presidente Jair Bolsonaro por su afecto, por jugársela, por bancarme. La verdad que lo ha hecho de manera explícita y lo hizo antes de la elección. También valoro mucho el apoyo de Eduardo, uno de sus hijos. Valoro muchísimo también los saludos de José Antonio Kast. En Chile, ¿no? Claro, el saludo de Santiago Abascal. La verdad que... Lo leí que es el titular de Vox en España. Exacto. Sí, eso. ¿Y pudiste hablar con ellos o no? No, no, porque cada vez que agarraba el teléfono había una invasión de llamados. O si era uno atrás del otro. Es más, fue muy difícil dar las entrevistas hoy. Yo a la mañana di cuatro entrevistas, si no me equivoco. O cinco. Y era muy difícil porque todo el tiempo me estaba sonando el teléfono. Claro, claro, claro. Con lo cual me trasladaron el oído, o sea... Javier, ¿triunfó tu persona o tus ideas? Bueno, yo, digamos, creo que están triunfando las ideas. Están triunfando las ideas. Mirá, no lo había hablado con vos. Dije en el cierre de la editorial... Y yo trabajo por las ideas. Claro. Yo soy meramente una persona circunstancial en esto. ¿Cómo? Y sí. Porque también puede ser que a veces no seas la persona, no sea el momento. Puede ser que tampoco fueran las ideas. Y la verdad es que, bueno, si en este momento a mí me ha tocado estar al frente de esta situación, bueno, agradezco que me haya tocado. Pero la idea es que si esto recae solo en una persona, no funciona. Porque todas las reformas que puedas hacer, después viene otro y las modifica. Así es que nosotros estamos muy comprometidos en que lo que avance son las ideas. Por eso nosotros hablamos de la batalla cultural y que cuanto más personas sean parte de esta batalla cultural, más chances tenemos de que efectivamente prosperen. Dije que te iba a preguntar esto porque no lo sabía. Es impresionante que ganaste en toda la Patagonia, bueno, toda la región central, la región de Cuyo, una provincia de la Mesopotamia, en el norte fuerte de Jujuy y Salta. ¿Vos fuiste a todas esas provincias? Fui a varios lugares. La verdad es que fuimos a dos lugares que ya no lo recuerdo tampoco. Claro, yo le digo, habrá ido a todos. Estas son las PASO de 2019, las anteriores presidenciales. Y ahora, todo el país violeta es tremendo. Yo ayer abrí el programa diciendo, todo esto es mi ley y si la mayoría es el pueblo, hoy mi ley es el pueblo, dije yo ayer. Bueno, puede cambiar, la política es muy dinámica, el electorado también. Esto es brutal, Javier. ¿Y vos tenés gente en todos esos lugares? Sí. ¿Y estuviste fiscal en todos esos lugares? Decían que no teníamos estructura, ¿no? Sí. Bueno, parece que algo de estructura había. ¿Porque le ganaste en la Jujuy de Morales, por ejemplo? Sí. ¿Es como que no caes o sí? No, de vuelta, esto hay que tomarlo con tranquilidad. A ver, esto en realidad es un medio. Si después no transformamos la Argentina... Es verdad, es verdad. Maravillosa. Entonces, digo, yo me siento muy halagado, agradezco a cada uno de los argentinos que nos ha elegido, pero primero que solo hemos dado un primer paso, y segundo es, esto es un medio. O sea, después hay que venir y hay que cambiar la Argentina. Está muy bien, es muy interesante eso que estás diciendo. Porque si no es el poder por el poder mismo. Pero de hecho vos fíjate que yo tengo un vínculo distinto con el poder. Cuando nosotros hacemos el pedido del voto, una de las cosas que yo te digo es, yo no te pido el voto para que me des el poder de arreglar tu vida. Yo te pido el voto para devolverte a vos el poder y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Sí, donde puedas disfrutar los beneficios de tu trabajo, pero también pagar los costos. Porque la libertad también implica responsabilidad. Claro, exactamente. Carlito, usted quiere hacer las últimas preguntas. Te voy a decir, te tenés que ir. Carlito, dale. Sí, preguntarte, Javier. Dos preguntas en una serie. ¿Produzco bien? ¿Produzco bien? Explícalo, por favor. Le marqué, le marqué, le marqué el aula. Le marqué el aula. El aula donde yo voto se llama Aula Libertad. Ah, de libertad. De casualidad, de casualidad. Te lo dijo ayer en el móvil. Explotan las redes, explota el rating. Me están preguntando eso. Explica qué es que produjo. En realidad es eso. Estábamos hablando. Puedes darle cuenta de eso. ¿Lo recordás cómo fue contarlo? Sí, sí, porque, a ver, estuve una hora y media haciendo cola. Y entonces Carlos vino y me empezó a hacer nota y él me fue acompañando en todo lo que fue la caminata hacia. Y, pobre, nada, digo, ¿viste lo que es la presión que uno recibe? Y entonces cuando estábamos entrando al aula, le digo, que muestren el nombre del aula. Le decía, que muestren el nombre del aula. Y entonces ahí, digamos, el camarógrafo muestra el nombre del aula y el aula donde yo voto se llama Aula Libertad. Mirá vos, yo con esto te despido. Es un dato relevante para nosotros, para vos no lo es después de sacar tantos votos, pero entiendo por lo que me dice la producción y lo quiero contar contigo que el nivel de audiencia que ha generado tu entrevista ha generado un pico histórico en este horario para la señal, por lo que me están diciendo. Muy por encima de los cinco puntos. Bueno, es una alegría haber contribuido. Bueno, yo te agradezco por eso. Y te quiero pedir una cosa, Javier. Lo mismo del otro día, que no cambies. Bueno, un poquito cambié porque, digamos, te entré al aire a saludar a... Que sigas con esta... Al excelente equipo de trabajo que tenés. Que sigas con esta frescura. Gracias de verdad por haber venido, Javier. Muchas gracias, Esteban. Y te felicito. Gracias. Javier Millet, probablemente el próximo presidente de los argentinos. Gracias de verdad, Marcos. Gracias.